La gente humilde es muy agradecida, es muy buena, no se siente sabionda, actúa con humildad. Al otro día decía yo que se vacuna a una gente de clase media, no generalizo, pero llega al centro de vacunación, molesta, ya la atienden. ¿Cuánto tiempo va a durar? No, señora, no, señor, en poco tiempo. ¿Qué vacuna es? No quiero la… no me vayan a meter ese chip comunista. No, señora, es Pfizer. Pues apúrese, ¿por qué se tardaron tanto? Porque tienen la obligación de vacunarnos, es nuestro dinero, son nuestros impuestos. Y ahí van y ya la vacunan, ni siquiera da las gracias. Un agente humilde, aún sabiendo de qué es dinero del presupuesto y qué es una responsabilidad del gobierno o de los servidores públicos vacunarlo, va en silencio, con humildad. Lo vacunan, lo vacunan, muchas gracias, muchísimas gracias y gracias, y gracias y bendiciones, ojalá. Y entre más arriba estemos en la escala social, en la escala económica, no olvidemos la humildad. Es más, pensar que el poder es humildad.